Las actividades que no fueran de fútbol profesional o a los asociados a la Liga de Fútbol Aficionado Linafa no están permitidas y por alguna razón las personas interpretaron que sí se permitían o decidieron desobedecer. Por lo tanto, en esta coordinación que le digo que sostenemos todas las semanas las fuerzas policiales, nosotros y municipalidad decidimos realizar el comunicado que estuvimos circulando y también se decidió realizar un operativo el pasado domingo para ir a impedir o a sancionar las personas que estuvieran desarrollando. Sin embargo, por lo menos en este operativo no nos dimos, no encontramos partidos de fútbol de estos en desarrollo. En resumen, no están permitidos, lo único que está permitido en estos momentos es el fútbol 5, fútbol sala sin presencia de público y bueno, y el fútbol profesional también y hasta ahorita están autorizando, acaban de autorizar el evento en el Estadio Nacional con este público. Entonces, más bien aprovechar su medio para indicarle a las personas que los partidos de fútbol no están permitidos y si como autoridad de salud nosotros o la fuerza pública o los inspectores municipales que están investidos de autoridad sanitaria, de figura de autoridad sanitaria, si determinamos que están realizando actividades, vamos a proceder con la clasura del evento y con una sanción respectiva en el caso de nosotros por un salario base que es el equivalente a 462.200 colones al responsable de la cancha.